Hemos hecho varios acuerdos importantes hoy con este modelo que lastima principalmente al trabajador de la Argentina y por ende al empleado municipal. Por eso tenemos que cuidar lo que tenemos, tenemos un tiempo de austeridad, de cuidado, pero cuidemos lo que tenemos, que es el trabajo. Tenemos que cuidar el trabajo, porque es lo que nos va a sostener y seguir luchando. Le decía anoche al Cholito, seguramente nosotros ya no vamos a ver más, pero alguien tiene que empezar esta lucha, de que el empleado municipal de la República Argentina sea reconocido como tal. Tenemos que hacernos respetar, tenemos que hacernos respetar y eso lo vamos a lograr junto con la unidad, nosotros, ellos y todas las provincias unidas, con un solo objetivo, de estar cada vez un poco mejor. hemos tenido muchos logros, hemos hecho pasar a más de 1.500 personas cambiando la situación de revista. Hoy tenemos al personal, hoy tenemos al personal recatorizado prácticamente la totalidad. creo que falta el último listado para que el que tenga más de 4 años deje la categoría 12 y se vaya a la 18. Otro logro que hicimos... No lo hicimos solamente nosotros, lo hicimos juntos. No nos vamos a olvidar, hace muy pocos meses, antes de las elecciones, cuando en una mesa se golpeaba el pecho y se le echaba a una empleada municipal. El caso Romina Araujo. ¿Qué hicimos nosotros? Golpeamos el pecho para defenderle y a ella también estuvimos unidos y tampoco le dejamos tocar a una empleada municipal. Así que ese es el rumbo. Ese es el rumbo de cuidarnos cada vez más uno a uno. Bueno, no quiero extenderme mucho y tampoco quiero hacer un discurso porque no lo sé hacer. Solamente las cosas que digo salen desde el alma y del corazón. Soy un trabajador más. Es lindo los títulos porque hace falta hacer las presentaciones en los entes oficiales. Pero ayer decían, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en secretario general para defendernos y defender a cada uno de nuestros compañeros. Hoy se está dando esto. Hoy se está dando esto con sacrificio, con lucha, con hacerle entender al que está al lado que no importa la lista amarilla o verde. Somos todos unos, somos todos empleados municipales y tenemos que tirar para el mismo lado. No le quiero quitar más tiempo, solamente darle gracias a Dios y que entendamos todo, que solamente unidos seguiremos consiguiendo logros importantes.